Porque todas mis palabras van dedicadas para ti Mendes Mi niña bella, cosita loca Llegó el momento de besar tu boca Tan iluminada, con esa dulzura Robarte un beso, es una locura El decir te quiero, es muy poca cosa Te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tu mi reina, y por eso grito A los cuatro vientos, yo te necesito Si pudiera regalarte la luna yo vagaría Y adornarla con estrellas, solo para ti mi vida Porque tu eres como el mar, bien repleta de corales Y que de mi corazón, niña tu tienes la llave Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sabes que me vuelves loco, hoy soy solo para ti Y te juro yo mi reina, sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir, sabes que me vuelves loco Sin ti no puedo vivir, te lo juro yo mi reina Sin ti no puedo vivir